Las cosas se aprenden de chico. Que tus sueños se desperdicien, si no sos vos, triste serán, si no sos vos, serán muy tristes. ¿Por qué falsear y ser uno desganar? ¿Por qué callar sin mentirse? Que tus sueños se desperdicien, si no sos vos, serán muy tristes, si no sos vos, serán muy tristes. Que tus sueños se desperdicien, si no sos vos, serán muy tristes. A ver el Tano. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!